Eso Puedes hablar Mierda Víctor es de dramático Me voy a echar un pedo y los voy a escoger Cállese, cállate Oh mi mundo A ver Estoy jugando con mi pinche amiga de mierda Puta mierda, yo soy el de arriba Sube No han matado ¿Por qué? No lo sé ¿Cuántas hechas puedes? Le hago humillación ¿Cuántas hechas puedes tener? Y luego, solo una La puedes volver a recoger cuando la lanzo Se ve amarillo Soy el de arriba, mi amigo es el de abajo El de puñetas Y voy a ganar Me humilló Literal O me lanzó el cuchillo O me humilló Me lanzó el cuchillo El cuchillo de bala Con el cuchillo balístico Yo voy en segundo lugar ¿Yo? A ver, vamos Humillación Humillación le hago a uno ¿Cuántos puntos te dan? ¿Cuántos puntos te dan? ¿Por matanza? No sé 10 de bala 10 por Cuando disparas No sé, con el cuchillo Pero sí Cuando le haces el cuchillo Le haces humillación Pero solo te dan 5 puntos ¿Y con la hacha? Uy, no quiero que me humillen Voy en segundo lugar ¿Y con la hacha? Voy en tercer lugar Sí, tercer lugar ¿Y con la hacha cuántos te dan? Eres de 5 ¿Y con el cuchillo? Balístico No sé 5 10 A ver Aquí hay uno Aquí hay uno No le doy No le doy No le doy No le doy ¿Hable? No le doy Buscando uno Estoy buscando ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me han humillado! Me humillan, o sea ¡Oh! Lo que me caga es de Que aquí hay humillación O sea Vas ganándonos en primer lugar Y te bajan al cero ¿Y yo pido en qué lugar lo estoy? Sí, por eso me A ver Vamos aquí ¿Por qué no me dejes subir mal el helicóptero? Sabes que no se tiene que capturarlo A ver aquí voy de arriba Ahí veo uno ¡Oye! ¡Oye! ¡Me mato! ¡Oye! Y te suicida al de abajo Y casi le doy a ese Y ¡Ah! Lo mato Lo mato A ese güey le quiero hacer humillación 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 Y voy en A la cuarto lugar Humillación 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 ¡Ay mi hambre! Es el... No hombre me voy a cambiar Me voy a cambiar el... No, no puedes No hay equipos ¿Y por qué no me puedo cambiar? No quites la partida Si no te mato ¿Por qué no me puedo cambiar de... No sé No hay equipos De... Arma No, no No hay Solo se me hace esa arma Si es más rebota, rebota la partida ¡Chup! Y me... ¿Está bien? ¿No? ¿Se logró? No, me han hecho humillación 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 No puedo ni en cuarto Ni en tercero Ni en nada Porque me hacen humillación 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 O sea No, ni en esas humillaciones Me caen sus putas madres Humillación 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 Nadie está aquí Nadie me va a matar Humillación 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 Ven, ven este túnel Ven este túnel Ya se va a acabar la partida Tengo que ganar la partida Aunque no creo que la voy a ganar No la voy a ganar Si la gano Y Jero Gamer gana Humillación Victoria Buen adiós gente de YouTube Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Y adiós